otros invitados, y aquí estamos conversando sobre la inminente visita, porque así es como la podemos cualificar de Brian Nichols, quien es el subsecretario de estado para asuntos del hemisferio occidental de Estados Unidos, y quien dijo que vendrá esta semana tanto a Guatemala como el Salvador, aún no tenemos detalles de con quién se reunirá, y cuándo es esta visita, solo sabemos que será en esta semana. Y bien, nos acompañan por la vía telefónica, tanto el licenciado Jorge Ceballos, quien es internacionalista y miembro de analistas independientes de Guatemala, y el licenciado Paul Boteo, quien es director general de la Fundación Libertad y Desarrollo, y con ellos, por supuesto, seguimos conversando, Juan Carlos. Sí, por supuesto, Beatriz, licenciado Boteo, cuando entendemos que los Estados Unidos comienzan a hablar de enviar personas del más alto nivel, a mí sí me hace recordar dos mil quince, a mí sí me hace recordar cuando el hoy presidente de los Estados Unidos vino a Guatemala, justo en la crisis del presidente Pérez Molina, y era para enviar un mensaje muy claro, y habían restricciones bastante obvias de con quién no se podía sentar el hoy presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. ¿Usted ve ese mismo contexto hoy? Bueno, yo creería que este contexto es aún más grave, Juan Carlos, porque en el dos mil quince, que tenía la lucha de alguna forma por un estado más transparente, una lucha contra la corrupción, las personas estaban indignadas por todos los casos que se salieron a luz en ese momento, y había un reclamo popular en ese momento por que las personas que estaban al frente del gobierno renunciaran. El momento en que estamos en este, actualmente, me parece, es de mucha más gravedad, porque aquí el tema es que se está poniendo en juego lo último que le queda a este país en términos institucionales, y son elecciones libres y transparentes. El país, lamentablemente, no ha sido capaz de construir instituciones republicanas, de pesos y contrapesos en los tres poderes del estado, y hay que decirlo, no hemos sido capaces de hacerlo en estos treinta y ocho años. Siempre hemos tenido un sistema judicial que no ha sido independiente, que no ha sido eficaz, un congreso que difícilmente está al servicio de la ciudadanía, pero lo que sí nos podemos jactar los guatemaltecos es de tener un un sistema electoral que fue diseñado de tal forma que descansa en los ciudadanos y podemos asegurar que es totalmente transparente, es antifraudes, y aunque es muy arcaico, en cierta forma, nos garantiza y nos da tranquilidad a los guatemaltecos de que lo que sucede el día de las elecciones es realmente la voluntad popular. Eso, que es lo último que le queda a este país en términos institucionales, se está poniendo en juego junto con el tema de la alternabilidad en el poder y el respeto de la voluntad popular. Así que, si los guatemaltecos no somos capaces de ganar esta batalla, lamentablemente lo que se viene para el país es muy grave, y creo que de ahí, de la preocupación de Estados Unidos, la preocupación de la OEA, hay que decirlo, en la OEA, países de distinto signo ideológico, hablemos por ejemplo de Uruguay, que es un país gobernado por una persona muy respetado en la derecha latinoamericana, que fue muy contundente, ese país, en condenar lo que se estaba haciendo en Guatemala, República Dominicana, muchos, incluso Ecuador, que también es un gobierno de la derecha, es decir, aquí hay una preocupación por lo que está sucediendo en el país, es evidente para la gran mayoría del concierto de naciones, pero también es evidente para la mayoría de guatemaltecos, y realmente estamos hablando de una minoría, muy pequeña, valga la redundancia, que está tratando de boicotear un proceso republicano, democrático, que es elecciones libres, transparentes, y la alternabilidad en el poder. Actualiza información relacionada con la visita del embajador Nichols, ya está en Guatemala, estoy viendo un tuit que acaba de emitir nuestros compañeros de emisoras unidas, en donde hay unas imágenes de él, y dice intercambio productivo con colegas de la embajada de Guatemala sobre nuestra labor, la embajada de Estados Unidos en Guatemala, por supuesto, sobre nuestra labor en apoyo a una transición pacífica de poder en Guatemala, les agradecí su dedicación en promover las prioridades vitales de Estados Unidos, así que el señor Nichols ya está en este país, ya se ha reunido con personal de la embajada de Estados Unidos, acreditada en Guatemala, y también tiene planificada una reunión mañana martes con el presidente electo Bernardo Arevalo. Esto se conoce ya de su agenda. Licenciado Ceballos, usted nos decía que habrá información que se conoce, y habrá información que no se conoce, pero por sus señales las podremos identificar. Hablemos un poco de la información que se conoce y cómo interpretarla. Este primer tuit que habla sobre la importancia y el apoyo que la embajada de Estados Unidos está haciendo a la transición pacífica de poder. ¿Cómo lo lee usted? Sí, claro el mensaje. Si no hay una transición de poder resultado de las elecciones, pues van a haber consecuencias más allá diplomáticas, que sin duda a ninguno de los guatemaltecos les va a caer bien, pero especialmente aquellos que tienen de una u otra manera relaciones un poco más caras, digámoslo así, con el comercio en Estados Unidos, o demás. Entonces, el mensaje, claro, el problema es que mucha gente no lo quiere escuchar por algo sencillo, por el ego, por la radicalización, por el simple hecho de decir, no, no puedo usar la palabra, pero me viene al norte y que digan lo que digan. El tema aquí es que ya los espacios se están cerrando más y más. Entonces, ya toca que repensar cuál ha sido mi posicionamiento, repensar cuál ha sido mi comunicación, y sobre todo, cuáles han sido mis acciones, con como un movimiento del licenciado, con este pequeño grupo, que pues es pequeño, pero tiene la influencia en instituciones que lamentablemente pueden hacer quebrar. Y disculpe que lo interrumpa, licenciado, licenciado Ceballos, pero tengo una información de una fuente muy confiable que me dice que el embajador Nichols ya se reunió con los cuarenta y ocho cantones, con los líderes de los cuarenta y ocho cantones de Totón y Capón. Fue para, fue prioridad en su agenda. Es que, como planteaba, eh, los cuarenta y ocho cantones han sido la parte visible y que hay que hacerles un reconocimiento, pero más que reconocimiento hay que hacerle un análisis de esa articulación que hicieron. Y vuelvo a insistir que no hay que ponerle solo los ojos en la fotografía de hoy. Yo sé que tenemos muchos problemas hoy, pero ya Martín planteaba esta articulación de los cuarenta y ocho cantones desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque los problemas de Guatemala no se han resuelto. Hoy estamos viendo aquí, inclusive en mis redes sociales, donde las carreteras se están cayendo. Eso es consecuencia de una mala planificación, pero también de un robo de los mismos gobiernos, donde han sido cómplices en prensas que han construido. Cómplices digo, y para que no se satanice, por el silencio o por, o por acción, pero al final tenemos un país que se está cayendo a pedazos, que no necesita una crisis como la que se está generando en este momento. Necesitamos resolver realmente los problemas para que haya mayor inversión, para que haya mayor consumo, y sobre todo, haya mayor oportunidad para los ciudadanos. Licenciado Boteo, cuando analizamos lo que está viviendo, me queda muy clara la frase que usted utilizaba en su alocución anterior, pero quisiera dejarlo claro, hay sectores, hay personas que aseguran que el haber logrado que se quitaran los bloqueos, y es una derrota para los cuarenta y ocho cantones, para la articulación en torno al presidente electo Bernardo Arevalo, para grupos relacionados con la ayuda internacional. ¿Usted lo analiza así? ¿Analiza que eso fue una derrota o fue un acto de sensatez? No, yo creo que es la segunda opción. A ver, sin duda alguna, estamos de acuerdo de que todos los guatemaltecos tienen que salir a defender el proceso electoral, en el que participó 5.5 millones de guatemaltecos en la primera vuelta, 4.5 millones en la segunda, pero el tema es cómo esos esfuerzos se logran focalizar de tal manera de que logre la empatía y el apoyo del resto de la ciudadanía. Lo que estaba sucediendo con los bloqueos es que sí estaban generando rechazo dentro de cierto sector de la sociedad, y no estamos hablando aquí simplemente de un sector productivo, sino que estamos hablando de personas comunes y corrientes que estaban viendo afectado su diario vivir, y que no entendían por qué tenían que pagar los costos asociados a la crisis política que está viviendo el país. Entonces, creo que hicieron un acto de bastante sabiduría, diría yo, en desistir de esos bloqueos, porque sí estaba teniendo un alto costo, sobre todo para aquellos pequeños y medianos empresarios, que por supuesto, el hecho de estar sin poder transportar sus productos puede significar un desastre financiero. Así que creo que, en todo caso, se tendría que focalizar los esfuerzos para que si algo se aprendió en el dos mil quince, es que los objetivos ciudadanos se lograron sin paralizar el país, sin obstaculizar en la libre locomoción de los guatemaltecos, y eso por supuesto que sumó personas a la lucha. Lo que estaba sucediendo, creo yo, ya era muy contraproducente porque ya había una desesperación de las personas por no poder realizar sus actividades, y ya sabemos, si algo aprendimos de la pandemia, es que cuando este país se cierra, las consecuencias lo pagan las personas más vulnerables, y eso era lo que iba a ocurrir. Así que yo no lo veo como una derrota, sino sí creo que lograron generar suficiente atención en el resto de la ciudadanía, empatía de muchos guatemaltecos en apoyar, en ver el gesto, en ver el fin de lo que estaba sucediendo en el país, y aunque no compartieran los medios, sí compartir los fines, y lograron poner la discusión sobre lo que está sucediendo en el país, y creo que eso tiene mucho mérito, y envió un mensaje también de que Guatemala no está durmiendo, y no está indiferente ante los ataques a la democracia. Pues bien, les agradecemos muchísimo a ambos en que nos hayan acompañado en este espacio de.